Soy Madison. Soy Jennifer. Soy Kate. Soy Ellie. Y vamos a explicar cómo jugar a Blob Tag. Necesita empezar con una persona que es la persona elegida. Una persona trata de tocar todas las personas. Cuando una persona está tocado, está parte del grupo y forma un enlace de brazos. Ellos continúan a tocar los otros jugadores que están corriendo y la persona final, que no es parte del grupo, es el ganador. Y yo soy la persona elegida. ¡Vamos a jugar! ¡Oh! Wait, who's it? ¡HNK! ¡No! ¡Asmall super Seattle! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡etu exemplo! ¡Name, watch out, dame! ¡Oh Dios! ¡Suscríbete! Tienes que supermó. We can't win. You run outside the box, you're out. Okay. You're outside the box. Whatever, just, okay. This is just over. Okay. Who was the last person? Me gusta el juego porque me gusta correr. A mí también. ¿Por qué te gusta el juego? Porque el juego es muy diferente de muchos juegos. Es diferente. ¿Por qué te gusta el juego? Es muy divertido porque todas las personas necesitan participar en el juego. Porque no jugamos mucho durante el día de escuela. Es verdad. ¿Por qué te gustó tanto el juego? Porque es más difícil cuando hay más personas en el juego.